Buenos días, nos encontramos aquí con el psicólogo Víctor Manuel Montes. Él nos está ayudando en este momento para la entrevista. Mi nombre es Ángel López, mi compañero Cristian. Y empezaremos con la entrevista en este momento. ¿Cuál es la importancia del psicólogo ambiental en la actualidad? La importancia de la psicología ambiental es... Hoy los seres humanos estamos expuestos a lo que nos rodea. En este caso, no solamente son las cuatro paredes de nuestra casa o las cuatro paredes del aula donde estudiamos, sino que es un contorno más macro. Es decir, el mundo como como tal está sufriendo un avasallamiento, por decirlo de esa manera, de lo que son las grandes multinacionales. Y eso, ¿qué nos lleva? A que tenemos un grave problema ambiental. ¿Cierto? Cuando la psicología ambiental se pensó o nació por allá en la década de los 40, en los 50, se pensaba que solamente a nosotros nos afectaba lo que nos rodeaba de forma inmediata. Pero hoy en día se sabe que lo que nos afecta es todo lo que está sucediendo con el planeta. El cambio climático, la deforestación, los ríos se están secando, los polos se están derritiendo. Todo eso nos afecta. Entonces, desde ahí es muy importante que la psicología ambiental empiece a estudiar cómo nos afecta todo eso a nosotros para de esa manera tomar mejores decisiones en cuanto a qué es lo que nos rodea y cómo nos afecta. Desde su experiencia, ¿cómo se puede educar al individuo desde la psicología ambiental? Como les decía, todo lo que nos rodea nos afecta. De esa manera, digamos, la psicología ha estudiado cómo nos afecta, si nos afecta positiva o si nos afecta negativamente. Desde allí han salido, digamos, nuevas teorías sobre la educación. Hoy podemos encontrar, por ejemplo, el método Montessori, por ejemplo, que tiene como principal objetivo educar al estudiante, pero partiendo de su propio ser. ¿Cierto? Donde ese estudiante se convierte en lo más importante en el entorno educativo. Entonces, en Montessori, por ejemplo, los salones no tienen ventanas, no tienen puertas, son espacios abiertos, son muy campestres. De esa manera se logra que ese estudiante se conecte un poquito más con la naturaleza y de esa manera su educación puede hacer, digamos, mucho más efectiva. Sabiendo esto, desde su conocimiento, ¿cómo cree usted que influyen los factores externos en el individuo? No es lo mismo, digamos, retomando el ejemplo que de ahora, estudiar en un salón de clase encerrado como tradicionalmente uno lo hace, a estudiar en un espacio más abierto, digamos, emocionalmente eso tiene sus beneficios. Entonces, la educación, si ustedes miran una fotografía de la educación hace 200 años, cuando era muy, por decirlo de alguna manera, muy republicana la educación, y toman una foto hoy en día y es exactamente igual. Digamos, eso es lo que sucede más o menos con el tema de la educación. Entonces, precisamente, desde la psicología, como un método científico, ha estudiado todo este tipo de factores y cómo nos afectan, y por eso surgen todos los días nuevas teorías en el tema de la educación. Y cómo un buen ambiente, relajado, más propicio para la educación, trae beneficios para los estudiantes. Todo lo que nos rodea, no solamente estructuralmente, sino lo que tiene que ver con las personas, también nos afecta. Entonces, los profesores hoy son un poquito más relajados, digamos, dependiendo de las metodologías educativas. Yo doy el ejemplo de Montessori, que es así. Es un poquito más relajado, donde el estudiante tiene más libertad en los espacios donde estudia. Los profesores no son tan, digamos, tan... No señalan al pie de la letra lo que el alumno tiene que hacer, sino que el alumno se exprese, sea crítico, sea reflexivo. Entonces, desde ese punto de vista, esos factores coinciden para que los estudiantes tengan una mejor educación. Si lo miramos desde esos puntos de vista, de lo que afecta o no afecta a las personas cuando están en un espacio educativo. ¿Qué factores ambientales afectan al individuo para que éste tenga una calidad de vida favorita? La mejor calidad de vida tiene que ver precisamente con esos factores que nos afectan a nosotros positivamente. Entonces, la psicología ambiental estudia todos estos factores y nos da recomendaciones de cómo podemos nosotros tener una vida mucho más favorable, por decirlo de alguna manera. Esto se usa mucho en el tema de la psicología organizacional, precisamente. Porque la psicología organizacional, cuando estudia los climas laborales, se fija mucho en lo que se rodea al sujeto y hace recomendaciones para que esos factores sean más amigables con el sujeto y de esta manera, pues la persona se sienta mejor, sea más productiva si estamos hablando de una empresa o si estamos hablando de un alumno, pues entienda y aprenda un poco más y mejor. Bueno, desde su experiencia laboral, ¿qué diferencia se encuentra entre la psicología ambiental y la psicología social? Bueno, en la psicología ambiental, la diferencia es que estudia la relación que hay entre el individuo y el medio ambiente. Y la psicología social comunitaria estudia la relación de los grupos y su propia relación con nosotros. Es decir, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en comunidad, en grupo? Lo que hacemos nosotros aquí en el Dario es trabajar más que todo con la psicología social comunitaria, haciendo que las personas o los actores comunitarios que están integrados al tema ambiental puedan trabajar de la mano de nosotros. Son grupos organizados de muchas personas en cada una de las comunas, en cada uno de los barrios, en los corregimientos, que trabajan por mejorar sus entornos. Y lo que nosotros hacemos es tratar de que esas personas se apropien precisamente de esos entornos, que los protejan, que los cuiden, que se apropien de ellos porque son de la comunidad precisamente. La psicología ambiental nos ayuda mucho en el tema de estudiar qué es lo que necesita una comunidad para estar mejor. Si ustedes ven, muchos de los parques hoy en día tienen unos juegos que se están instalando para que la comunidad se apropie precisamente de esos parques. Porque venimos de una dinámica donde los parques precisamente, que son para todos y es de sano esparcimiento, pues están siendo presa de personas que los usan con otros fines no tan saludables, ni tan de apropiación. Se lo apropian para ellos, pero para cosas que no tienen nada que ver con la comunidad. Lo que les estamos diciendo a la gente, mire, ese parque que está ahí es de todos, aprovechémoslo. Aquí tienen esto para que ustedes lo aprovechen, digamos, en el tema de los juegos, mejor iluminación. Entonces, ese parque es de ustedes, aprovechenlo, cuídenlo, es de ustedes, es para sus familias, es para disfrutar. Entonces, apropiense ahí. Eso es lo que hacemos nosotros acá con el tema de la psicología social y comunitaria. A ustedes por venir y recuerden que es que el alma está siempre pendiente de cualquier solicitud, que sean capacitaciones, citas, charlas, lo que ustedes quieran. Siempre vamos a estar ahí pendientes de ustedes, estamos trabajando muy duro y espero volvernos a detrás. ¡Suscríbete!